Sin ti me cuesta respirar, el tren pasa una vez Por ti no volverá, que sepas tú que como yo Ningún amor se entregará Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie Sin ti me cuesta respirar Sé muy bien que tú a mí no volverás Que sepas tú que como yo Ningún amor se entregará